Gloria le dita al papá acá de la foca, estamos en Cape Cross Namibia esto es una colonia de foca que por lo menos tiene 250 mil focas en cualquier momento del año, a veces hay más pero por lo menos hay 250 mil, porque aprovechan una corriente que llega directamente desde la Antártida y están muchísimas y chiquitos, hay grandes, están descansando, algunos usan de almohada de la piedra, están pescando ya en el agua, saltan todo, espectacular ya ese bebé ahí Gloria con su mamá durmiendo, es tiernísima esa imagen y tú que dices que está ahí medio apagado, no estamos acá mirando, increíble, 250, 260 mil, dígete ahí 250, 260 mil, por lo bajo, ahí siempre, increíble, increíble allá vamos con todo el banco de diálogo, fantástico esto es vida, mira la cascada que trae el mar también, ah como se tiran en el agua, espectacular es el postísimo, miren aquello, es el tamibia increíble tamibia increíble, es el maravilloso, maravilloso es dos veces Paraguay y tiene 2 millones, 200 mil habitantes normales, mira aquel Land Rover allá 6 puertas, Defender 6 puertas mi sueño es la roberto, espectacular me gusta ver viste algo habla todo entre ellos